En 2015, al señor Agustín Rossi se le perdió un misil, una cosa muy chiquita, o sea, ¿no? Hay que poner en autos a la gente sobre quién es el señor Rossi. Por eso mismo empecé con la pérdida del misil. Ese señor es ahora el jefe de inteligencia. Un misil lo pierde cualquiera, así que no nos hagamos tanto odio por eso. Pero el ex ministro de defensa y ahora actual director de la Agencia Federal de Inteligencia habló sobre el famoso avión venezolano iraní que aterrizó en E6. Entonces el señor en un programa de televisión dice, ¿para qué tanta historia? Los iraníes que están dentro del avión son instructores, son cinco instructores que le enseñan a 14 venezolanos. Entonces, si hay 14 venezolanos, le están enseñando a dos grupos de pilotos a tripular. No hay otra cosa. Y el periodista, obviamente de la línea kirchnerista, le dice, nosotros no teníamos ese dato tan importante. ¿De dónde viene ese dato? No es una suposición mía. ¿Qué es lo que el jefe de inteligencia supone? Bueno, Jenny. Bueno, Jenny. Tú sabes que hay una cosa que es interesante en todo esto. Porque hay gente que me escucha, que gracias a esta ventana que ustedes me han abierto, se queja de que uno se ría frente a este tipo de informaciones. Lo que pasa es que uno tiene años viendo este tipo de realidades. Y estas realidades que si no las empezamos, por lo menos en el foro interno, a buscar una válvula de escape, reírse con una carga de civismo frente a esa cosa que es la burla organizada ante la sociedad como constante. Y una burla que uno ha denunciado en más de una oportunidad en cada uno de los fenómenos. Entonces, cuando uno ve eso en otro país y ve que el nivel del absurdo es tal como la revolución, es una sola. Es igual de ridículo, es igual de catastrófico, es sorprendentemente, causa un bochorno general en cualquier persona medianamente pensante. Uno tiene que buscar un refugio para poder aguantar tanta barbarie. Yo lo he encontrado en reírme de esas realidades, quizás para que la sociedad pueda entender esa parte, la burla que le han hecho de manera constante. La reacción de este ex ministro de defensa, al que se le perdió un misil y hoy director de inteligencia, y da este tipo de conclusiones, en realidad no solo causa risa, sino también tiene que generarnos la ausencia de sorpresa. Uno de los puntos que busca este personaje es banalizar lo que sucede. Y lo que sucede, no quisiera yo entrar en lo técnico, que si hay gente buscada, que si el avión estaba, que pertenecía a una línea aérea que está con sanciones, que para más es Venezuela que está en sanciones, que para más el avión es un avión de carga inmenso. Venezuela no tenía un avión de ese tipo. Nunca hay gran información sobre lo que sucede con ese tipo de carga que se traslada en esos vuelos. Para más venía la complicación con el otro vuelo, que este sí era de Conviasa, que cubría la misma ruta, pero tuvo que aterrizar en Bolivia ante la negativa de Argentina, de seguir metiéndole más presión a todo este tipo de situaciones. Bueno, no quiero entrar ni siquiera en la parte de que si hay o no solicitados en el mundo vinculados a cosas espantosas que hemos tocado allí, como el caso de la AMIA y que recordábamos la semana pasada. Yo quiero que entremos en el fondo real de por qué se dan este tipo de situaciones, por qué Argentina, Venezuela, Irán están pasando por este capítulo. Y esto tiene una unión clara, que es algo que he ido explicando. Yo desde 1998 es un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Y tenemos que comprender que la herramienta que hace posible que Argentina y Venezuela estén involucradas en todo esto es el aparato del foro de Sao Paulo y su motivación, su motor socialista. Cada una de estas piezas simplemente van encajando donde, por lógica, tenían que ir porque no hay otra alternativa. Usted tiene un proceso revolucionario de una estructura socialista que dirige a nuestro convenio de nacionales, un proceso comunista, el cual entra dentro de un esquema de neocomunismo. El mismo va amarrado con el esquema del fundamentalismo islámico, que por supuesto el principal motor es la República Islámica del Irán. Entonces, si nosotros entendemos la razón y fondo de este tipo de situaciones, pudiésemos comprender una decisión tan fácil como la que, sin mucho inconveniente, pero sí con una técnica muy especial, tomó a Uruguay al negarle Uruguay pista en su territorio, hasta espacio aéreo en su territorio, a este avión. ¿Por qué? Porque entienden que hay algo que está oscuro, hay algo podrido, hay algo que es muy feo, hay algo que tiene unas conexiones de las cuales ellos simplemente quieren distanciarse. ¿Por qué? Porque es evidente de que algo está muy, muy... Pero fíjate que Venezuela sacó un comunicado rechazando categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la Autoridad Aeronáutica del Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Entresur, mientras que la nave se encontraba en el aire para hacer su escala técnica de abastecimiento. O sea que la culpa de todo lo la tiene Uruguay. Sí, pues ellos quieren salpicar la culpa y esconder, eso, banalizar y esconder y generar escándalos aparte para que se pierda lo delicado de este tipo de situaciones. Situaciones que, voy a repetir, no tienen nada que ver con nuestro continente, no tienen nada, no aportan absolutamente nada positivo, no tienen nada que ver con Venezuela y su forma ni su ideal de estructura social, política, entendiendo dentro de las cosas, de los formatos sanos de lo que es la política. No tenemos absolutamente nada que nos una en ese esquema. Pero, entendiendo el proceso revolucionario, entendiendo este, por supuesto, estas cosas se hacen realidad. Estas cosas que se hacen realidad, precisamente, llegan al escándalo público por cosas como aquel error de aquella funcionaria que dijo con la maleta de Antonini, no, 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 tú tienes que pasar por aquí, tienes que abrirme las maletas, esto está mal. Este tipo de cosas se escapan muchas veces de lo que es la programación habitual. Entonces, la programación habitual es que ese avión hubiese llegado sin ningún tipo de contratiempo y nadie se entera, simplemente el escándalo como tal no ocurre. Para tener conciencia de esto, podemos poner de manera clara que situaciones similares, no el mismo avión, no los mismos tripulantes, pero situaciones similares son la constante en cada uno de los países que están involucrados en este tipo de ejes. Lo que tenemos la oportunidad aquí es de poder ver la fotografía real de algo que sucede constantemente y que simplemente no llega a la primera plaza. Hay un investigador, Joseph Umir, que hace más de una década que viene estudiando todo lo que pasa con Irán y él explicaba que esto es mandar a ver qué rutas convienen. Entonces fueron con una carga para una empresa con estructura de automóviles que ellos nunca le habían pedido y van probando. Fíjate los puntos donde pararon, Ciudad del Este, la triple frontera. Antes estuvieron en Bolivia, después en Argentina. Ahora, otra cosa que dijo el gobierno argentino, uno de los tripulantes se llama Golambresa Gassemi. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el ministro de Seguridad? Que eso era un homónimo, era una casualidad. O sea que esta empresa que se llama Mahan Air tiene dos personas que son capitanes de vuelo en una empresa chica que se llaman Golambresa Gassemi. ¿Hasta dónde llega el nivel de cinismo? ¿O hasta dónde cree que somos idiotas? Tienen la seguridad, nuestros pueblos no han demostrado lo contrario. Tienen la absoluta seguridad de que la población a la cual se dirigen son idiotas. Es una lamentable realidad. Bueno, en Argentina te muestra esto, pero ¿por qué pasó todo? El presidente de Paraguay avisó lo que había pasado. Que iba un avión, lo desmintieron de Argentina, dijeron que no. El caballero salió a decir que sí. El avión había, que ellos habían avisado a Argentina del pedido de secuestro que tenían de Estados Unidos. Entonces, un segundo avión quedó, salió de Caracas, pero se va a quedar en Bolivia. Porque evidentemente hubo un deputado, Gerardo Milman, que hizo la denuncia el mismo sábado. Entonces lo frenó. Y los tripulantes ahora están sin pasaporte, el avión está detenido. Este jueves o el viernes lo fueron a requisar, se llevaron dos cajas negras, se llevaron una laptop, se llevaron todo lo que había en el avión para ver qué pasaba. Aparte eran seis iraníes y llegaron cinco. Hasta Córdoba había seis. Aterrizan en Córdoba, llegan a Buenos Aires y se les perdió uno en el camino. Todo muy raro. Todo es raro, todo es sucio, todo es cochino. Y todo está manchado por un proceso que es una constante. Eso es importante dejarlo claro. Eso es fundamental que se entienda. Aquí lo que estamos viendo es, por fin, una de esas oportunidades que muestran una realidad. Vuelvo al caso de lo de Antonini. Ya es conocido que Antonini fue uno entre veintitantos vuelos. Es decir, fueron cuarenta cantidad de valijas llenas de dinero, pero cayó uno. Eso lo dijo el pollo, ¿no? Que fueron como veinte valijas. No solo el pollo. Claudio Huberti también había hecho referencia en ese sentido. Entonces, el proceso es constante. Simplemente, estalló algo, vamos a meterle la lupa a ese año. Increíble y positivo es que, por lo menos en Argentina, un diputado expresa su preocupación. Aquí ningún diputado por parte de la oposición venezolana ha generado la más mínima expresión sobre lo que sucede con ese avión y que el nombre de Venezuela se esté usando como un colecto. Y lo bueno fue que el señor Maduro está viajando, pero en Azerbaiyán no pudo reunirse con el presidente porque alguno de su pequeñísima comitiva tuvo COVID, ¿no? Dio positivo para COVID varios. No, pero la pequeña comitiva era un avión lleno. Varios de la comitiva dieron positivo para COVID. La importancia de la reunión con el presidente de Azerbaiyán es porque él en estos momentos tiene la presidencia del movimiento de los no alineados. Si bien en una reunión vía Zoom, lo importante de eso era tratar los temas de lo que ha logrado el movimiento no alineado para mantener a Venezuela dentro del concierto internacional de las naciones y que el juego de las sanciones y este proceso de desconocimiento del chavismo como gobierno no pudiese tener mayor peso. Como hemos hablado en otras oportunidades, movimientos como el no alineado, el G77 más China, y cada una de estas cosas, siempre son absolutamente funcionales a los intereses de las estructuras revolucionarias y a los socios habituales. Entonces, esta reunión con el presidente de Azerbaiyán era buscando terminar de encajar una serie de engranajes con respecto a las acciones que en lo próximo tomará el movimiento de los no alineados en respaldo al chavismo. Esta pequeña gira que hizo Maduro fue por todos los países amigos, amigos de ellos, ¿no? Amigos de ellos y el dato quizá entre todas las cosas que lleva esta gira, quizá uno de los datos más interesantes es la visita a Argelio, y es un punto que es muy importante cuando estamos entendiendo todo lo que está sucediendo a nivel energético, cómo afecta a Europa, en específico a España, el hecho de la decisión del gobierno de Sánchez de facilitar la posición del Marruecos con respecto a Saharaui. Esa visita a Argelia, en específico, tiene un proceso mucho más allá de lo simbólico y lo diplomático. Hay un proceso operativo detrás de ello para el control del ejercicio del precio del combustible como herramienta de guerra. Es un asunto bien, bien delicado. Hay un titular de un diario español que me pareció fantástico. Dice, Los viajes de Maduro, una ruta pensada para dañar a Occidente. Exactamente. Exactamente. Y es fundamental entenderlo desde ese punto. Por eso es que siempre hablamos de Venezuela como cabeza de playa dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente. Hoy, precisamente, o ayer, en las declaraciones de... Esta semana. En las declaraciones de Delcy Rodríguez en San Petersburgo, junto al canciller ruso Alarov, junto al enviado especial de relaciones de Rusia en Nicaragua, junto al canciller de Cuba, Delcy habla sobre ese concepto de esa guerra. Y hace clara alusión al ataque que está viviendo el dólar y sostiene que ellos son los que parirán un nuevo mundo. Es decir, lo que nos viene feo, muy, muy feo. Dice que no se logrará aislar a Rusia con acciones. Eso es una gran verdad. Y es una cosa que se debería de tener de una manera muy clara. Como hemos explicado desde el inicio del asunto de la guerra y retomando espacios anteriores, es importante entender que la guerra de Rusia en Ucrania no es una decisión de Rusia. Es una decisión acompañada por una necesidad china de medir el comportamiento de Occidente. Entonces, decir que vas a bloquear a Rusia es no entender qué está funcionando en ese eje. Es tener pensamientos bien chiquitos sobre cómo, cuál es el proceso de este neocomunismo fundamentalista que utiliza este tipo de alas. Eso no puede tener perfectamente ubicado la acción y los intereses de China, cómo Rusia está siéndole funcional a esos intereses, cómo el Medio Oriente está haciéndole funcionar al proceso de solicitud del Partido Comunista Chino. Cada una de estas cosas tiene una lógica que la misma China lo dice de manera bien clara, ¿no? Y de una manera contundente. Esta semana, China votó su tercer portaavión. Y el nombre que le puso al portaavión fue Fujian. Esa es la provincia que está frente a Taiwán. Todos y cada uno de los mensajes que va enviando China en cada una de este tipo de cosas dejan clara la realidad de ese tipo de movimientos. Entonces, haber pensado en que se puede aislar a algo como Rusia contando con el motor, el combustible, la fuerza de lo que significa China, contando con la estructura adicional de la ruta y la franja, es de gente realmente incapaz de pensar. Ahora que hablabas de Delsi Rodríguez, ¿ella va a estar a cargo de la reforma del sistema de justicia? Mira, esta vendría a ser, no sé, debe ser la nonagésima reforma del sistema de justicia del gobierno desde el proceso constituyente de 1999. Han habido ya una buena cantidad. Que esté Delsi tiene la misma importancia que esté el portero de Miraflores. ¿Por qué? Porque la línea está ya enviada y hacia dónde se dirige el cambio de este tipo de situaciones y de cada una de las situaciones más allá de la reforma del esquema de justicia en el país no está lejos de algo que tiene que el país encontrarlo. Por eso quizá uno rechaza por completo, pero quizá no se suma al rechazo que yo vivo explicando a la gente que tiene que tener con respecto al librito ridículo de ese que se llama Constitución de 1999. El plan de la patria que es un esquema que ve luz pública después de el intento de referéndum para aprobar la reforma constitucional del 2007. El plan de la patria se hace más público. Hay un esquema allí donde se genera un proceso de transformación de Venezuela y quizá en la parte más importante debido a lo que venimos hablando dentro del proceso internacional, hay una gran cantidad de razones ahí explicadas de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, con respecto a los esquemas judiciales también están expresados allí y volvemos a la con respecto a la Constitución. Esta gente que como todo progresista, como todo socialista, es gente realmente retorcida, toman la Constitución como un proceso programático, no como una base, no como un marco constitucional, sino la Constitución misma se va desarrollando, muestra un futuro al cual hay que llegar a través de un proceso de desarrollo de un constante, de una transformación constante, propio de la estupidez socialista, nunca vas a poder sembrar una base seria donde puedas relacionarte de una manera formal dentro del marco de las naciones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que no importa que sea de él, si o sea el portero, igual que no importa que sea maduro el que está en el poder, porque el proceso de transformación de este tipo de situaciones es bastante complejo. La semana pasada cerramos comentando precisamente sobre ese punto, el tirano en las tiranías modernas. El tirano es el títere, el muñeco que está allí dentro de ese aparato gigantesco que es la tiranía. En nuestras tiranías modernas, dentro de este proceso revolucionario, neoconunista fundamentalista que hace que sea un proceso global donde Venezuela tiene su cuota específica, donde el foro de San Pablo tiene su cuota específica, donde las relaciones con el internacional socialista tienen su cuota específica. cada uno va imbrincado, va dentro de ese tejido. En el plan de la patria están esbozados muchos de estos esquemas que se van desarrollando en cada uno de estos procesos. En este momento le toca a Delsi, igual que Delsi tuvo que ser parte de la reforma comunicacional y el otro día era la vicepresidenta del área territorial, en realidad no importa. Porque en el caso particular hoy Delsi está precisamente representando, tiene el cargo de vicepresidenta de la república, pero ya era la canciller y hoy está haciendo las labores de canciller como vicepresidente de la república. Es decir, no importa quién sea ni quién es, lo que importa es que se haga lo que está dentro del marco del plan de la patria, dentro del proceso revolucionario que está ejecuándose. Todo eso respaldado por el librito ridículo de ese que llaman costumbre. Estados Unidos se eliminó de la lista de sanciones al sobrino de la primera dama suegla. Tenía un puntuario un poquito grande, de Carlos Malpica Flores. Sí, ese tema también lo tocamos ya hace tiempo y mucha gente se queda en el asunto de que es el sobrino de Cecilia. Lo importante recordar de él es el cargo como tesorero. Y volvemos al punto del tuerto Andrade y de la enfermera de Chávez. Ellos recibieron solo por comisión para permitir el lavado de dólares que ellos manejaron mientras estuvieron ellos en la tesorería en el mismo cargo de Malpica Flores 1.800 millones de dólares. Esa fue la comisión que recibió. Es decir, imagínense el monto de los lavados, imagínense lo que habrá pasado por el lado de Malpica Flores. Imagínense tal nivel de cochinada, tan exageradamente grande y que Estados Unidos la obvie, la ponga a un lado. Simplemente la vamos a poner a un lado para que te sientes de nuevo en México para conversar. Señores, el asunto es tan increíblemente podrido que se escapa. Es alucinante. También Estados Unidos condenó a cuatro años de cárcel a Carmelo Urdaneta cuando le habían pedido por lo menos 10. Señores, estaba acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares. Ah, pero se le impuso una multa de 35.000 dólares. Menos de la mitad de cárcel le dieron de lo que pedía la fiscalía. Cuatro años. Bueno, ahí puede haber acuerdos, bueno, los acuerdos regularmente los expresa la fiscalía. Ahí hay de todo de lo que entra en esta parte de lo alucinante de lo que está sucediendo porque todo apesta, le apesta muchísimo. La juez puso aparte de los 35.000 dólares de multa la incautación de activos por valor de 40 dólares incluido un apartamento de lujo y una cuenta bancaria. Algo tenía el chico. Bueno, no creo que haya sido todo su dinero. No, para nada. Y es como, todo esto lleva, va amarrado a tantas cosas. Precisamente la alcaldía de Nueva York creo que está a punto de poner en subasta el apartamento de Gorriño en Nueva York porque tiene una deuda gigantesca con el condominio. Todas estas, si sumamos nada más las propiedades de los resaltantes, el número daría para poder tener algo de alegría en el país en lo que se refiere al sistema hospitalario de esto mismo. Ahora, una juicia británica limita el testimonio en un nuevo juicio por el oro en Venezuela. El juicio va a ser entre el 13 y el 19 de julio entre representantes de Maduro y del guiado. ¿Qué puede salir de eso? Mira, si Dios quiere, saldrá que el banco seguirá reteniendo el oro porque lo que le queda es terminar de reconocer a Maduro. Entonces, si Dios quiere, el banco seguirá reteniendo el oro. Londres funciona de una manera muy especial. Ellos tienen la noción muy clara de que sería una inmensa estupidez entregarle al al guiado el control sobre ese oro. Entonces, la decisión creo que va a ir en el orden de que siga siendo el banco el garante de ese oro. Es que cuando uno lee las declaraciones de Ray Charlesa que el abogado inglés del gobierno de Caracas, él dice, el juicio de julio determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la Junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí. Eso es. Por eso es que en algún momento tienen que buscar un refugio, algún tipo de refugio, algún tipo de figura especial donde se deja claro, mira, si no creemos en tu nombramiento, pero seguimos desconociendo aquel. Por lo tanto, el oro sigue permaneciendo. Ah, bueno, eso sí sería una salida buena para el venezolano de a pie, que no se lleven todos. es que tiene que quedar, tiene que quedar, hay que empezar a sincerar todo este chiste, ¿no? Vamos a recordar que el guiado era por una presidencia de 30 días y ahora el país ha hecho. El guiado llega por un proceso de una asamblea del año 2015. Es decir, no hay nada, no hay ni el más mínimo sustento, no existe nada por más que la gente pueda tomar hojitas sueltas del librito ridículo, no existe nada que le dé sustento al ridículo interinato y más después de esta demostración de poder, porque esto hay que dejarlo muy claro. El paseo de Maduro por este tipo de países, la gente puede desmeditarlo, puede decir cualquier cantidad de peleas al respecto, es una demostración de poder, una demostración de ejercicio internacional de gobierno y eso tiene que quedar muy claro en cualquier país que tenga que juzgar algo con respecto a que el guiado es presidente de qué, de nada. Como siempre explicábamos desde el inicio de este chiste, jamás llegaría a la presidencia efectiva. Entonces, esa es una realidad. Esa presidencia como tal no es efectiva, esos nombramientos no tienen validez alguna, pero por decisión ejecutiva, el gobierno de Venezuela está desconocido, por lo tanto, no te puedo dar el error. Bueno, pero por lo menos ahora los venezolanos podrán viajar a Qatar porque va a haber un vuelo directo a Venezuela a Qatar. Sí, esa es parte de la programación de que Venezuela vaya teniendo presidencia mundialista. Tenemos que recordar precisamente esta semana se otorgaron la cédula, todo esto es pensando en el mundial del 2026, ¿no? Entonces, ir dejando que el chavismo está muy bien estructurado en ese sentido, ¿no? Y entonces el chavismo está pensando en una clasificación para el 2026. Mientras tanto, pone a calentar el nombre de Venezuela ligado a Qatar hoy es por conceptos estrictamente vinculados a lo que es el mundial. Leía en esta gira de Maduro es para enviar señales al mundo y a la administración Biden que él tiene poder, legitimidad e influencia sobre el club de los países autoritarios para abrir un diálogo directo con... Sí y no. Vamos a un punto. Volvemos al punto de la demostración de poder, lo está dejando muy claro. ¿Un diálogo directo para la Casa Blanca necesita Maduro la demostración de poder? No. Es simplemente la demostración para que sea aceptado. Es parte de ese proceso que hacía el guiado de la restitucionalización de la tiranía y ahora la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Todo eso va de la mano. La aceptación internacional no depende de que Washington vaya a tener un esquema de acercamiento directo con Maduro. Ya lo tiene y lo dejaron claro con aquella visita que hubo hace unos meses. El asunto es también poder comenzar esa relación frente a un proceso internacional que dice si el tipo es el que tiene el poder y el guiado no. Entonces, todo esto es como vamos a mentirnos toditos con respecto a que Maduro está haciendo una cosa increíble. Lo que está haciendo también forma parte de un libreto forma parte de un proceso de entendimiento frente a una serie de realidades y que Washington tenga que aceptar este formato de gobernar. Hay cosas que tienen que ser medidas con los relojes lógicos de todo este tipo de situaciones. Estamos en el otro reloj en el reloj electoral del año 2024. Entonces, que el gobierno del chavismo se vea consolidado que las elecciones del 2024 se vean consolidadas que quede un proceso de legitimidad democrática nacional e internacional del chavismo lo necesitan frente al riesgo de lo que puede ser en las elecciones del 2024 en los Estados Unidos un cambio que salga la administración demócrata. Si sale la administración demócrata todavía bajo un esquema de debilidad en el entendimiento del proceso de legitimidad del chavismo entonces puede haber cierta incomodidad. Pero si este proceso de legitimidad ya fue reinstaurado gracias a una diplomacia como esta que es tan consentidora que sí, para que el chavismo se siente vamos a liberar a Martita Flores para que el chavismo se siente vamos a reconocer que es su paseíto por el mundo para reconocer cada uno de estos puntos todos estos puntos por supuesto terminan de desintegrar el ridículo que es el interinato y terminan de validar el proceso chavista de nuevo en el ejercicio del pueblo. Entonces el reloj corre ahí hacia el punto electoral del 2024 que las elecciones de Venezuela del 2024 queden dentro de un marco de legitimidad democrática frente a lo que pueda suceder en el proceso electoral de los Estados Unidos. Hay un artículo en Washington Post que opinas dice que en Venezuela florece la perestroica tropical con el reparto de empresas. si tomamos la perestroica con el resultado que tuvo la perestroica que no era ahorro de esperar siempre hay que colocar que la perestroica y el trasno salieron de la cabeza de Gorbachev porque Gorbachev juraba que se podía hacer el comunismo en libertad. Entonces si tomamos el esquema el resultado que todas esas estructuras de la era soviética pasaron a estructuras de la gran mafia rusa en general y todo este poderío de estos oligarcas asociados a Putin si eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Si lo quiere dentro del proceso romántico de la perestroica no, eso no es no se está prendejo. Maduro también le abre la puerta al capital porque él dice que necesita capital para el desarrollo de las empresas públicas tecnologías nuevos mercados. Tú sabes que eso es importante tocarlo y yo quería tocar eso un punto bastante amplio porque cuando uno habla de proceso ideológico te arrebaten el socialismo contra el capitalismo el capital el proceso económico es una constante no importa cómo funciona hay libertad de emprendimiento todo el mundo puede tener acceso el dinero se necesita el dinero siempre se necesita la estructura soviética tenía dinero movilizaba miles de millones movilizaba todo lo que se necesita para poder estar y sobrevivir como una nación eso es algo que es una constante se lo dejaba a la sociedad porque ese era el comunismo real de aquel entonces el proceso neocomunista entiende que el capital también es un arma es un arma fundamental para pervertir a la sociedad para que la sociedad quede totalmente imbuida en este proceso donde se va envileciendo se va llenando de una banalidad que la logra infantilizar se logra totalmente se queda totalmente anodina y pierde pierde toda razón lógica entonces entendió que el capital puede ser usado de una manera mucho más amplia un capital el cual siempre es controlado vamos a los elementos aquellos del nacionalsocialismo cuando mucha gente quiere separar al nacionalsocialismo del socialismo real dice que había libertad de empresa si es la misma libertad de empresa que existe hoy en China tú estás tú generas de acuerdo a lo que desee el estado hacia donde vaya el estado y el día que te equivoques te quito la empresa y te pongo preso como está el preso Jack Mack el de Alibaba así es como funciona y eso es lo que va a funcionar aquí y eso es así como va a ir funcionando en cada uno de estos procesos por eso es que siempre reafirmo el concepto neocomunismo ¿qué es lo que importa de este esquema? esclavizar controlar ¿cómo controlar? solo a través de la represión el mundo de hoy es muy difícil manejarlo a través de eso pero cuando tú tienes una masa social que está realmente estupidizada cuando la has convertido en cualquier cantidad de nichos de defensa de cosas absolutamente banales y más bien que son contrarias al individuo de la familia de la sociedad de la nación por supuesto el proceso neocomunista puede manipular a esa sociedad la llena de banalidad le da dinero dinero el cual de verdad no posee te dejo generar en el caso de Venezuela un gran concepto comercial mientras nuestro parque industrial tiene más de un 80% paralizado simplemente sin producción te lleno cada vez más de un efecto donde ese ese reinado de la banalidad y un consumo que se ve hasta estrambótico porque se ve en una franja social a la cual la llenaste la saturaste de dinero y facilidad mientras más del 80% del país pasaban eso es neocomunismo y eso es utilizar el capital para la 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 la